Hola amigas, hoy vamos a tratar de hacer un brazalete parecido a este pero con diferente diseño. Necesitamos hilo de cuero color café, más o menos a 40 centímetros, 2. Le he hecho aquí un nudito y le vamos a poner una bolita. En cada extremo necesitamos elefantitos que tengan orificios o el diseño que ustedes quieran. Este es otro hilo color café más oscuro. Este viene siendo 2 metros que vamos a necesitar para ir recorriendo. Bueno, empezamos haciendo un nudo aquí, hacemos otro nudo, lo metemos en el nudo primero que hicimos, esto es para asegurar lo que no se salga. Después vamos a tratar de que quede fuerte, jalamos que quede bien ajustado. Bien pegadito. Ahora, le metemos una rondana, una bola, como ustedes le llamen, color café. Como ven, no se puede meter. Si usamos esta técnica, hacemos que la punta no se deshebre y verán lo fácil que es meterlos. Ven, así. Bueno, ya tenemos los dos lados. Ok. Ahora vamos a calcular más o menos como tres dedos. Así aquí. Vamos a usar este tipo de resorte que va a hacer que no se nos mueva la cantidad. Usar este hilo negro aquí. Tratamos de ver dónde queda. La mitad. Puede que nos vaya a sobrar. Yo usé mucho mucho porque no quiero que me haga falta. Pasemos aquí. Tratamos de hacer el nudo para empezar a tejer el hilo negro. Este nudo que vamos a hacer. Ven, ahí quedó. Tratamos ahí. Calculamos bien y ahora empezamos. Vamos a dejar empezar por este. Ok. Ponemos debajo, encima del otro, agarramos el de arriba y lo metemos en el que agarramos primero y jalamos. Así de sencillo. Ahora hacemos esta por debajo. Metemos esta por debajo, la izquierda, encima en la otra y metemos la izquierda en la derecha y jalamos. Tratando que nos quede bonito. Volvemos a hacerlo con esta hacia abajo encima. Vamos a hacer más o menos unos 10 nudos de estos. Y después metemos los diseños. Metemos por debajo, encima del derecho. Agarramos el derecho y lo metemos en la izquierda. Como ven, se va a ir formando el diseño que queremos. Seguimos, como ven, aquí, encima, el otro por dentro. Continuamos. Ahora que ya hicimos la distancia que queríamos, vamos a meterle este diseño en el cordón negro, porque tiene dos orificios. Se lo ponemos así, dejando los cafés afuera. Después, como este quedó, seguimos el paso que sigue del nudo, que es hacia arriba. Así. Así no pierde el movimiento del nudo. Acabamos. Hacemos otra vez. Este va por debajo. El siguiente va por arriba. Y ahora, ¿qué podemos ponerle? Vamos a ponerle otro. Vamos a hacer otro. Mira, para que quede más seguro. Ok. Así van a venir siendo tres veces. Tres veces. Ok. Ahora, metemos el diseño que es este elefante. en este café. Ok. Siendo que el mismo hilo vaya acomodado siempre igual. Metemos el elefante. El otro lado. Metemos ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es otro nudo aquí. Entonces, este va por debajo. Ahora, el otro por arriba. Vamos a tocar que vaya suave. Sí. Entonces, hacemos que vaya ahí. Hacia el centro. Y ahora vamos a hacer este por debajo. el otro por arriba. Con cuidado. Ahorita se acomoda mejor. Seguimos haciendo. Seguimos haciendo. Seguimos haciendo. Y ahora, vamos a hacer este por debajo. Y este por arriba. O sea, hacerlo tres veces como lo hicimos ayer. Y ahora, vamos a hacer este por debajo. Y este por arriba. O sea, hacerlo tres veces como lo hicimos ayer. Lo que vamos a hacer es ponerle una bolita de estas. Otra bolita de estas. A ver como se ve. Si no nos gusta. Ahora, podemos deshacer el nudo. Ok. Podemos hacer. Esta va por debajo. Esta va por arriba. Como ven, se va haciendo el diseño. Ahora, esta va por debajo. Y esta por arriba. Bueno. Vamos. Uno, dos, tres. Vamos a tratar de poner otro elefante. Ok. Aquí está adentro. Tratamos de acomodarlo. Ahora hacemos este. Este va por debajo. Y entonces, aquí tratamos de que no se nos mueva este arriba. Ok. Ahorita ajustamos. Ahorita ajustamos. Ahí vamos. Espero que se esté viendo bien el video. Y ahora esta que fue por arriba. Va por abajo. Vamos. Vamos a poner este. Que viene siendo en los negros. usamos la ayuda de la pinza ahora vamos a tratar de hacer otra vez vemos que esta ya iba por abajo y esta por arriba tratamos de apretar ahora vamos a hacer los mismos que hicimos de este lado y ahora que hemos terminado en la misma distancia que el otro lado vamos a darlo que quede bien fuerte lo cortamos y ya que quede apretado no pasa nada ahora que ya tenemos listo mas o menos el brazalete lo que vamos a hacer es tratar de juntar estos de atrás que aqui vamos a usar este a ver si puedo meterlos todos para ahora hacer lo mismo que esto pero aqui en medio tratamos de agarrarlo del centro esto es 40 cm la misma distancia del brazalete vamos a hacer la mitad hacemos un nudo que quede centrado y empezamos otra vez con el mismo proceso de este uno hacia arriba y el otro así atravesado eso lo vamos a hacer como por unas como unas 5 o 6 veces este hacia abajo todo hacia arriba y jalamos bueno amigos suscribanse para saber cuantas amigas les gusta hacer lo mismo que me gusta hacer aqui le vamos a dar el final el final es solo dejandolo apretado un poquito mas ok asegurarnos le damos una vuelta aqui y una vuelta aca ok pero antes de cortar soltamos el de este esto es lo que va a hacer es hacer que uno apriete la pulsera lo ajuste de acuerdo a su muñeca como vemos que nos quedo perfecto voy a cortar y así queda nuestra pulsera como ven es fácil de poner ustedes mismos lo sostienen y jalan el otro lado y así queda ay que hermosa y así y así y así y así y así